Ahora como nunca se está trabajando en perfecta coordinación con las fuerzas federales, con la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y eso ha permitido que en un año y un mes se estén dando mejores resultados en el combate a la inseguridad. Esto lo aseguró el gobernador Adán Augusto López Hernández durante la entrega de constancias de cursos de formación inicial y nombramientos de fiscales de Ministerio Público, peritos y policías de investigación. Luego de felicitar a los elementos que recibieron estos cursos, el mandatario estatal se comprometió a continuar apoyando en la capacitación del cuerpo policial con el fin de mejorar en materia de seguridad a Tabasco y garantizar una mejor aplicación de la justicia. Ahora como nunca se está trabajando en perfecta coordinación, también en perfecta coordinación con las fuerzas federales, con la Marina, con el Ejército, con la Guardia Nacional y eso nos ha permitido en un año y un mes pues ir dando ya mejores resultados y que haya mejorado ya la inseguridad, que haya seguridad en Tabasco. Todavía hay cuatro delitos que pues los tenemos allí como foco rojo, yo lo comentaba en la mañana, el homicidio doloso, el narcomenudeo, la violencia intrafamiliar y la violación. Pero si todos, porque esto no es tarea nada más del gobernador o del fiscal, es tarea de toda la sociedad y por eso felicito la presencia y la participación de nuestras universidades, de las asociaciones civiles, que todos vamos en el mismo rumbo. La entrega de estas constancias regularizó parte del personal que ya trabaja en la Fiscalía, pero que no tenía ese curso, entre ellos 30 peritos y 67 policías. De igual manera recibieron constancias personal que participó en el proceso de selección por convocatoria y que aprobaron todas las fases, incluyendo su control de confianza y el haber acreditado y cumplido con todo el proceso para ser seleccionados y el existir plazas vacantes. Se les otorga el nombramiento respectivo a 18 aspirantes a fiscales, 17 aspirantes a peritos y 48 aspirantes a policías de investigación. El fiscal general del Estado, Jaime Humberto Lastra Bastar, agradeció al gobernador por el apoyo para la capacitación y el mejoramiento de las instalaciones de la Fiscalía. El secretariado, en donde se tuvo que renegociar lo que son los apoyos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública, el FAS, y ahí ha logrado incrementos el señor gobernador para el Estado de Tabasco y que a la hora de hacer los repartos, pues también a nosotros nos toca como Fiscalía incrementos importantes, tanto el año pasado como este año, que el día 27 de febrero vamos a ir a la Ciudad de México en compañía de don Luis Arcadio Gutiérrez para ya distribuir el recurso que nos tocó para este año. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.